Vamos, otra vez. El auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante. La bandera solo incalmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. De pena de sentimiento de ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido. El emblema por testigo, el emblema por testigo. Arauco tiene una pena. Sí, sí, sí. Que no la puedo callar. Sí, sí. Son injusticias de siglos. Que todos ven aplicar. En comandos importantes, juramento a la bandera. Sus palabras me repican de tricolor. Las cadenas con aguas y besos armados. En plazas y alameda. Y al frente de las iglesias, y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta. Porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas. Dolorosa es la retreta. Dolorosa es la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso por puro gusto, no más. Engaño del inocente, sin ninguna necesidad. Ya arriba la libertad. Ya arriba la libertad. Arauco tiene una pena. Más negra que su chamal. Ya no son los españoles. No, no, no. Los que les hacen llorar. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallito. Bien, una banderita. Bien, una banderita. Por su señoría, dice el sabio Salomón. Hay descontento en el cielo, en Chucky y en Concepción. Que no florece el copiwe y no canta el picaflor. Centenarios de dolor, centenarios de dolor. Un caballero pudiente agudo, como un puñal. Me mira con la mirada de un poderoso volcán. Con lámpagos de oro, desliza su cadívar. Y viva la libertad. Y viva la libertad. Arauco tiene una pena. Sí, sí, sí. Que no la puedo callar. No, 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 no. Son injusticias de siglo. Sí, sí, sí. Que todos ven a portar. De arriba alumbra la luna contra amarga verdad. La vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar. En la fiesta nacional, en la fiesta nacional. La Luisa no tiene fuego, ni lámpara, ni pañal. El niño nació la mano de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadillac. Y viva la libertad. Y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque La Luisa, ¿a dónde va a regresar? Cueca amarga nacional. Cueca amarga nacional. Yo soy la chilaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Cueca amarga militar. Cueca amarga militar.